Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy vamos a ver el potencial de las nuevas cartas Gem Knight y de las nuevas cartas Orc Si chicos, replaysazos ¿Qué es lo que hacen las nuevas cartas? En el caso de los Gem Knight, básicamente le dan más soporte al FTK Si, esta nueva niña chicos, agrega, reviva el cementerio, te da doble normal y tiene un efecto negativo Que es que, durante la main phase, el daño que le hace a tu oponente, tu sabes, daño y efecto Se reduce a la mitad, pero esto no es un impedimento por el FTK Este nuevo bichito que es un extender negador La nueva fusión que, mmm, lo puedes enviar al cementerio y puedes invocar hasta 3 no rocas Gem Knight monstruos desde tu extraigo cementerio Tu sabes, más spam e ignorando sus condiciones de invocación Y tienes esta nueva magia que te permite fusionar y puedes utilizar hasta 2 no roca Gem Knight desde tu D Si tiene Gem Knight fusion en el cementerio y créanme que botarlo es muy sencillo porque él lo puede botar Y ahora si chicos, vamos a ver el terror del nuevo FTK Gem Knight El nuevo Hypa Ese es el terror, vamos a ponerle máxima calidad Oye, este es lo que hay A ver Véndeme el humo, chicos A ver, en este caso el Gem Knight está en segundo, ya Ya, unexpected die invocó Ya, de momento las 3 cartas no deben estar en su mano ahorita, las tiene, vamos a ver si las baja a las 3 Ok, esa niña Que me parece que es la que hace explotar, se activa el efecto del cementerio Con ese efecto del cementerio básicamente revivio Bueno, tiene 3 efectos de esa niña Ok, ya Sigue encadenando, sigue removiendo No soy un experto Gem Knight, pero Creo que no hace falta ser un experto Gem Knight Para ver las monstruosidades que se vienen Por si acaso esto no es Master Duel, ya Simplemente es como un Edo Pro, pero con un skin de Master Duel Si lo quieres Dice un video para que lo puedas cargar en caso lo desees Es la nueva niña, agrega Recuerda que cuando activas ese efecto Haces la mitad de daño de efecto durante la main phase Pero eso no es un impedimento Aquí va a ser el link Bota Gem Knight Fusion Cada especial, ya tiene Gem Knight Fusion en el cementerio Sabes Para más placer Puedes fusionar con el deck Porque estaba Gem Knight Fusion en el cementerio Con esa otra Se activa más efectos Es la nueva fusión Se envía el cementerio Puedes invocar hasta 3 Gem Knights Del cementerio extra deck Ignorando condiciones de invocación Ahí están las 3 Uy, para que servirán Te preguntarás Hype Gem Knight Ok, Gem Knight Fusion funciona otra vez Uy La niña Yo creo que Konami, chicos Va a dejar el Gem Knight FTK un tiempo Así como se recuerda el del Jimmy Puppet Y de ahí como que lo nerfea un poco No lo elimina Solamente lo nerfea bastante Todavía puede ser el FTK Gem Knight De todo Jimmy Puppet Solamente que ya no está tan consistente como antes Este lapisla Solibota Hace 500 de daño Por cada invocación especial en el campo Pero como está en la mitad Y 11 Ese es el número que ves 2750 Volvió a recuperar Gen Knight Fusion Chicos Yo creo que van a mandar probablemente A más Diamond Master 1 Es muy probable que Después de que obviamente venda Esto Un tiempito Yo creo que eso Para ayudar a los tiros Otra vez Pim FTK Aún haciendo la mitad de daño de efecto Durante la main phase Esa nueva magia También tiene esa restricción De daño de efecto Durante su segundo efecto Pero no la activo Ok Se viene FTK yendo primero Ok, Ash Ya Armadillo Lo nega Mira Dos disrupciones Y todavía pues Después de dos disrupciones Ahora Bota la Gen Knight Fusion Que es especial Tres Bueno Ahí creo que lo tiró por los jajas Ya Probablemente si Si hubiese guardado esa negación Quizás Impedía A ver Ok Agrega Recuerda Si tienes Gen Knight Fusion En el cementerio Puedes fusionar Del de La nueva fusión No hay restricción De la mitad de daño Esa magia También tiene esa restricción Si activas el otro efecto Que es agregar Que no lo activo Se va al cementerio Puedes traer hasta tres Uno Dos Tres Estogro Se ve más consistente Chicos Para que hayan pasado Dos hand traps Porque la tercera No la vamos a contar Es buena consistencia La verdad Y es el hype Chicos El handy to diamond master Que se está hypeando Por que pesado A ver Ya recupera Gen Knight Fusion Esos loops O sea La mientras Si tan solo Lo hubiesen puesto Una vez Con el nombre Esta carta No es por turno A una Mamá Si no lo sé Ok Hizo dos mil daños Porque hay cuatro Invocaciones especiales Ok Diamond master Ok Vamos a ver Dos mil quinientos Porque hay cinco Otra vez Recupera Gen Knight Fusion Oye mira Regresó Diamond master Y Espérate No Espérate Todavía falta Todavía falta Dos mil quinientos Ahora sí Otra vez Diamond master Diamond master Bueno chicos Ahí se lo cogeó Plim Mejor dile adiós Diamond master Y ahora sí chicos Las nuevas cartas Orcas Básicamente Esta nueva Galatea Es Una extender Agrega y revive Ya por así decirlo Y este nuevo Boss Monster Vamos a decir Que puede recuperar Unos removidos Y Roba un monstruo Al oponente Y también Si lo remueve Del cementerio Puedes ver una carta Del campo Al cementerio Si Así que no está mal Vamos a hacer Los replay La verdad De verdad Que si no he visto Prácticamente nada Uy demole No puse bien La pantallita Diablos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Hay musiquita? A ver Ok Es Orcas Contra Shenneth Que Shenneth Ahorita está en hype A ver A ver Quiero ver algo Orcas Ya La calaca La nueva La nueva La nueva Niña Ahí está Tu link Uno Bota Agrega ¿No? A ver Vamos a ver Ahora Le negó el efecto Uy Con efecto negado A ver La otra Galatea Explotó Explotó Reiki Fenix La calaca Se remueve Revive Esa Galatea Prácticamente No tiene En mano Ya Chanta El campo Revive Galatea Como les dije La nueva Galatea Revive Se remueve Bota Yersu Estos combos Son más largos Que ya saben Qué Pero sí Chicos También De verdad Que se revivió A hija de Porcos Ok Revive La fusión Esa Del demonio Que no sé Qué Hacen No me Acuerdo Yo también Me estoy Ahí está Nuevo El nuevo Boss Monster Ok Se lo robó Ok Divertido Supongo Y eso es todo Amigos Si les gustó El video Comentas O que Compartan Y denle Y denle Y despido Y denle Y denle Y denle Y denle Y denle Y denle Por si acaso Estos videos Son del amigo Ten shibaru Creo que me olvidé De mencionarlo Bye Bye